El miércoles 3 de abril se celebró el relevo solemne de la Guardia en el Palacio Real de Madrid. Este acto se realiza los primeros miércoles de cada mes a las 12 de la mañana y la lleva a cabo la Guardia Real. Este año, con motivo del 175 aniversario de la Guardia Civil, el relevo se realizó contando con los miembros de la Benemérita, que históricamente se realizaba una vez al año, entre 1921 y 1931, en la fecha en la que se conmemora la creación del cuerpo. Asistieron al acto el director general de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón, y el director adjunto operativo, Laurentino Ceña, entre otras autoridades civiles y militares. La Guardia Civil, Félix Vicente Azón, La Guardia Civil, Félix Vicente Azón, La Guardia Civil, Félix Vicente Azón, La Guardia Civil, Félix Vicente Azón , La Guardia Civil, Félix Vicente Azón, La Guardia Civil, Félix Cruzeazón, La Guardia Civil, La Guardia Civil, Félix Vicente Azón, la de alabardas, dando origen al nombre de alabardejo. Es la alabarda, una nueva de origen danés, conocida en España por la infantería social servidor de los países católicos durante la reconquista de Granada, que tenía por misión de excavar la gana los perientes a la vez que cruzaba Sanepito. Este es el origen de una única que lleva 500 años al servicio de la corona de España, de una forma casi continuada, extrañando mínimos peligros interreglos. Podemos afirmar sin lugar a dudas que la alabarda es nuestro hilo a conducir a través de los siglos. Pero los alabanceros no son más que una mínima parte de las ciudades que han compuesto utilicibilidad. Y para poder entender la exposición, es necesario que cuantan algo de ese medio milenio de historia que les olamos. y y para ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!